Después que Hugo García oficializara su relación con Alesia Robeño, Alexandra Balareso decidió pronunciarse. Como se recuerda, la modelo tuvo una corta relación con el integrante de su exguerra. Tras culminar el romance, poco tiempo pasaría para que el joven iniciara una nueva relación, esta vez con la hija de Bárbara Cayo. Como se recuerda, García oficializó su amor a través de su cuenta de Instagram, hecho que causó mucho ruido en los usuarios de las redes sociales, pues recién había terminado con Balareso, a quien nunca oficializó. No voy a hablar de mi vida privada, dijo en un inicio, bastante amable. Consultada por la nueva relación de Hugo y las críticas que ha recibido por no haberla oficializado a ella, la modelo mencionó. Es su vida, ¿qué te puedo decir? Yo no manejo lo que dicen los demás, la gente dice lo que piensa. Y aunque estuvo poco tiempo con García, Balareso reveló que sí llegó a conocer a su familia. No, yo sí conozco a su familia, les tengo muchísimo respeto y le deseo lo mejor, mencionó la ex de Hugo. Que haga lo que quiera y que sea feliz, dijo tras ser consultada una vez más por Hugo. En verdad, yo estoy súper tranquila, estoy feliz. No quiero hablar de mi vida privada. Lo que haga Hugo con su vida, es su vida. Que sea feliz, concluyó Alexandra Balareso. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.